Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía Ven, mire y vi un caballo negro al que lo montaba, tenía una balanza en la mano Y oí una voz de en medio de los cuatro seros vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino Tiene hambre al montón, anunciarles mi misión Tiene hambre al montón, yahushu al pan de sion La balanza ya llegó, vamos el profeta vio La fruta que arreció, mucha gente pereció No van a poder correr, no van a poder comer Ven, joder, nos va a traer, limpiarme que van a hacer Ya el alimento se acaba y las bendiciones se acortan Todavía tiene tiempo de arrepentirse si se ha jalado alguna corta ¿Quiere ver fuego? Ese les consumirá su dinero ¿Tiene hambre? No quieren comer del cordero El reloj no para ni por un segundo, la destrucción masiva para el mundo Nadie quiere poner atención, siguiendo las masas, haciendo del montón Mejor agoración, pida yahushu a la salvación Van tres sellos en cuenta, cuatro mas y nos demos sesión El hambre atacará al hombre por no confiar en el nombre Siempre sedientos, llevados por vientos No tienen cimientos, no miento Arrepentimiento es lo que siento necesario en este momento Muy lento su acercamiento Las vacas flacas del Nilo les traerán el filo Se volverán locos como en asilo Por no ver a Shilo Es mucho el estilo con el que destino Cada palabra que entra por su oído Antes que me haya ido Estas para Yahweh No me arrepentiré A mi cuerpo entregaré Ayúdame a rogaré Mantenerme en pie Ayuda al pueblo padre Y me dando palada Para comer Y en el tiempo en los que debemos Ve y de la gente a paso La calaca, las placas acérquense Todos lo van a ver Al tercer Y nete aparecer Todos lo van a ver Al tercer Y nete aparecer Todos lo van a ver Al tercer Y nete aparecer Todos lo van a ver Al tercer Y nete aparecer Todos lo van a ver Muchos no tendrán que comer Por el pecado esto va a acontecer Pero a mí es él Absoluto su poder Tiempo de podar A quien no va a poder Es la ciega Pero no la pueden ver Pronto debuto Y ejecuto A quien no da el tributo Ya va a empezar A pesar cada fruto Del más grande Hasta el más diminuto En un minuto Se multiplicará el luto Hay que ser astuto Y por lo eterno Todo por lo que toma el fruto Despierto y lo recluto Cuando me permuto Quienes controlan el mundo Quemarán en un segundo El triunfo del mesías fue rotundo Aunque quieran mantenerlo oculto Tendrán que rendirle culto Desde el niño hasta el adulto Ya que dio el indulto Con lo cual me vale todo insulto Todo lo que enseñan es absurdo Al revés Espiritualmente zurdo Su Dios Es simplemente burto Poco tiempo sigue ciego Sin poderme luz Adorando un ídolo Que le llaman Jesús Porque rechaza la verdad Diga cuál es su ofrenda Mi su Jehová No me representa Altitos aquellos Que tienen tu nombre Los que solo se inclinan ante Yahweh Sigan bien fuerte Que el juicio viene El caballo negro Traerá consigo el hambre Vino con su balanza Pero no puede tocar el vino Ni el aceite Por orden de mi amigo Yahweh está dando una oportunidad Y no la ve Quiere morir Eso es lo que parece Viene la inflación Se acerca al beseteo Viene la crisis para toda la nación Todo mundo corre Queriendo hacer dinero Que al final se lo come el revoltón Busque perdón Y espíritu Para que su alma Encuente salvación No quiera ser del montón En vez busquen al verdadero Adón Subtitulado por Jnkoil Gracias.